Otro día comienza en la ciudad y en FM Tiempo lo hacemos al ritmo de El Clarinete. Un programa para empezar el día siempre mejor que el anterior, con información, deportes, música y buen humor. Conducen Sebastián Puga y Roberto Fancobelart desde Santiago, Manuel de Tesanos desde Buenos Aires y la participación especial de Andrés Rillón. Ya comienza El Clarinete en FM Tiempo. Los clásicos de tu tiempo. Cuando son las 7 con 3 minutos de la mañana, tocamos El Clarinete en FM Tiempo para empezar el día mejor que el anterior. Hoy tenemos la editorial, titulares en nuestra portada, Andrés Rillón y sus observaciones al borde de la cancha, la sección deportiva y hoy es jueves audiovisual. Así que prepárense, ya suena El Clarinete FM Tiempo en Chile con Roberto Fancobelart y desde Buenos Aires, Manuel de Tesanos. Hola, hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo estás Sebastián? ¿Cómo estás Manuel? ¿Cómo estás Rafa? La sección deportiva, te faltó también saludar a nuestro gran entrevistado de hoy, Mauricio Pinilla. Ah, Pinigol. Desde Italia, desde Italia. Toda la gestión y toda la buena onda con nuestro compañero que está allá desde Argentina, Manuel de Tesano. Prego por la entrevista. ¿Qué tal? ¿Qué tal muchachos? Sí, muy contento de poder entrevistar a un jugador como Mauricio Pinilla que lleva tanto tiempo en Italia, que ha hecho tantas cosas interesantes y que siempre es una voz entretenida de escuchar y que tiene una opinión sólida para todo. Así que va a ser una gran entrevista. Pero hay otras cosas, ¿no? Sí, partiendo. Ahora estoy viendo la protesta de los trabajadores del Teatro Municipal por el canal de noticias de Canal 7, de Canal 7, qué viejo, nadie le dice Canal 7, de 24 horas y es como el momento del día, ¿no? Exacto. Al frente de la Alameda, si no me equivoco, ¿no? Ustedes están ahí. Estamos acá, estamos allá y estamos en todos lados. Oye, como va a estar Mauricio Pinilla, ayer alguien le tuiteó una foto de la Sub 9, así que me gustaría saber quién de la foto es Mauricio Pinilla. La voy a subir en el Twitter del Clarinete para que nuestros seguidores nos ayuden a dilucidar cuál de estos muchachos es Mauricio Pinilla. Me imagino que el cabezón de la izquierda, el más alto, no es, pero ahí vamos a ir viendo quién es, ¿les parece? Dale, dale, dale. Y entramos dentro de los temas ya importantes para nuestra editorial, por lo menos, porque los carteristas más astutos del Metro de Londres, ¿de dónde crees que son? Chilenos. O sea que en Londres actualmente tienen un tema con el Subway, con el Metro, y a ellos le llaman, a este tema le llaman The Chilean Problem. Exacto. Está lleno de carteristas chilenos que son muy astutos y que roban, en su mayoría, celulares, un 50%, pero también billeteras, dinero, tarjetas de crédito, y les cuesta mucho agarrarlos. Son astutos. Sí. Para no quedar como los únicos mafiosos de la línea del tren, hay que destacar que los rumanos también son parte importante de este conflicto que tienen los ingleses, pero los chilenos ya espectacular. O sea, en Inglaterra, hoy día vamos a ser recordados por el gol de Marcelo Salas en Wembley, a propósito de que ayer estuvieron repasando los mejores goles del matador. 20 años de carrera. Vamos a ser recordados también por el caso de Augusto Pinochet, y ahora por los lanzas en Inglaterra. Manuel. The Chilean Problem. Es una importación no tradicional, ¿no? Claramente. Tú sabés que mi viejo se fue a vivir a Japón antes que yo naciera. ¿Ya? Y en Japón nunca habían robado, jamás en el metro o en los trenes, nunca. Y empezó a haber noticias de robos, qué sé yo, por esa época, imagínense en el año 76, 77, por ahí, y cuando detuvieron a la banda, adivinen de dónde era. Chile de nuevo. Obvio. Obvio. Entonces aquí un profesor del colegio, no me acuerdo en qué rama, a ver si alguno de mis compañeritos del colegio me recuerda con mensaje, pero un profesor nos contó que creo que era en Canadá, que él había visto una tienda, cacha, en un letrero afuera salía en inglés, no se permiten la entrada de perros, animales ni chilenos. Oye, ¿no? Ahora han visto, no vamos a decir la marca, obviamente, para que queden tranquilos, este comercial de vino, porque obviamente nuestro país se caracteriza por tener buenos vinos, y hay un comercial como, no sé, tanto es chileno, no sé cuánto es chileno, y el vino, y el cat es chileno, para que lo entiendan, lo dije en inglés, entonces ahora pueden también incluir a Lanza, que es chileno, que internacionalmente también se hace conocido. Ah, lo hacía el Coco Legrán ese concepto. El Coco Legrán, exacto. ¿Tenéis problemas de decir gato? Es que tú sabes que nunca, nunca hay que nombrar a un posible auspiciador. Pero no lo estoy, estoy nombrando, no estoy diciendo nada negativo. Bueno, es verdad. Manuel. ¿Estás vivo? Estoy buscando, sabés que, otros casos, aquí me aparece Alemania, año 2007, grupo de carteristas chileno. Tenemos un historial notable, viejo. No, y es espectacular porque, como que son bien vistos estos Lanzas. Incluso, sacando un poco del tema, ayer vieron el caso de La Leona, esta delincuente que se grababa previo a hacer los asaltos, y obviamente robaba marcas exclusivas para tenerlo todo. ¿Como cuáles? No, ahí sí que ya era mucho, pero iban como pasando por las calles del oriente de Santiago y empezaban como, una tuchón, una tuchón, así como, acá está nuestro premio y se grababa La Leona, compadre. Que tenía como fetiche grabarse previo a un asalto. ¿Tendría que ver con La Leona del oriente? Porque estaban Santiago Oriente, La Leona. Y no tiene nada que ver con Adriana Barriento, que es La Leona también. Bueno, se podrían juntar las tres leonas. No, pero es La Tigresa del oriente. Yo estuve con ella. Hay un detalle que no hemos dado. No son violentos estos muchachos. Son carteristas, como dice la descripción. O sea, meten la mano en los bolsillos y se van sin pegarle a nadie, sin intimidar a nadie. Ah, eso está bien. Está bien. Si no hay violencia, está bien. Yo también creo. Yo también creo. Tú sabés que hay un tema con los asaltos sin violencia. Porque, por ejemplo, yo cuando vivía en Santiago, vivían en Providencia. Y vivían en la calle donde habían puras empresas, básicamente. No habían casas particulares, salvo la mía y un par más. Donde nunca entraron a robar. Entraban a las empresas bastante seguido. Yo te diría que cada tres semanas entraron a robar y uno los veía a los tipos. Pero iban sin armas. Y, ¿cómo se llama? Si los llegaba a agarrar carabineros, los tenían que soltar porque era hurto sin intimidación. Entonces no tenían, digamos, marco legal para mantenerlos detenidos. Y eran los mismos, los mismos. Era una banda que operaba como en el barrio. Pero al ir sin armas y si veían gente, arrancaban. O sea, si yo salía por la puerta de mi casa y me veían a mí, se subían al auto y se iban. Porque no querían tener ningún problema. O sea, ellos iban para robarnos. Y si lo iban a pillar, mejor huir y para la otra, ¿cachai? Entonces, con esa forma de operar, no los podían detener por mucho tiempo. Porque es un hurto. Es un simple hurto. Yo creo que está bien. Entonces, si no, así es mal a nadie, violentamente. No, pero así es mal a alguien. Le robáis las cosas. A destacar, entonces... Se metieron en un vacío legal los tipos y lo estaban aprovechando. The Chilean Problem. Pero a destacar el punto que dice Manuel, no son violentos. Y otra cosa que hay que destacar son los nombres. Siempre está como el cara de pelota, el sopa y pilla. Son todos guatones. Igual la hacen. Y otro detalle de lo que ocurre en Londres... No me apuntes así con el leo. Ah, verdad. Perdón. Me creí un exmandatario. Pero bueno, da lo mismo. Otro detalle que hay acá en Inglaterra. No sé si vieron el reportaje que salió. Yo creo que lo vi en Chilevisión. Que había un carabinero que cuidaba el metro. Y que también carteriaba como para prevenir. Entonces, en el fondo, le robaba como de broma. Algunos turistas o ingleses. Y después volví y le decía. Ah, viste, viste. Tienes que estar atentos. Tienes que estar atentos. Una talla no muy buena. ¿Qué tenés que poner el Rafa? No podés estar escuchando esta cuestión. ¿Y esto por qué vendría a ser? Ah, por lo que se puede. Está bien. A mí en la pega. A mí en la pega. Y le mando un director. Saludo a un director. De un área de mi pega. Me hice delincuente. Y yo no he hecho nada para merecerlo. Pero me hice así. Pero por algo será, po. Bueno. ¿Algún robo? Ya que estamos con esto. ¿Algún robo que se acuerden? No, pero antes de eso. Tú sabes que estos tipos. Los carteristas que están en el metro de Londres. Los chilenos. La hacen filete. Porque se van un poco antes de Wimbledon. Para allá. La época que más se van. Antes de Wimbledon. Aprovechan Wimbledon. Se meten a Wimbledon a carterear también. Porque carterean en los grandes eventos deportivos. Donde hay mucha gente. Y después se quedan hasta el veranito. Y ahí se vuelven. Ya, pero no menor. Pero la hacen perfecto. Oye, ya. Pero no nos hagamos los santos. Yo debo reconocer que una vez cuando pequeño tuve un robo hormiga en un supermercado. Que ya no existe acá por Providencia. Que era antes el Unimark. ¿Se acuerdan cuando Colacao traía esas bolitas? Sí. Ya. Mi padre y madre no me querían comprar porque me decían tú te compramos el Colacao solamente para las bolitas pero no te gusta. Entonces necesitaba ese tirito que era espectacular. Y un día en el supermercado voy, abro y hago el hurto de los tiritos. Corro hacia mi auto y después me sentí muy mal. Yo sé que una vez vivía en un pasaje. Yo tenía como cinco años, un poco más. Cinco o seis años. Y mi vecino tenía un auto de plástico filete. Era como el más grande de los autos que teníamos en el pasaje. Los cabros. Y un día se lo pedí prestado para llevarlo a un té de una tía. De una tía de una restaurant que es. Se lo pedí prestado, lo llevé y la rompí. Entre los cabros, ¿cachai? No se lo olvide nunca más. No te puedo decir. ¿El tuba te lo pidió? Ah, sí, pues. Le dije, se perdió. No, pero ¿cómo? Si era un auto grande, ¿cómo? No, pero grande estoy hablando de 30 centímetros. Ajá, no. Era un auto. Yo pensé que era un autito que lo voy a ir a usar así. No, no, no. Bueno, 30 centímetros y puga. La verdad, no te faltaba tanto para usarlo. Pero en mi caso hay un par de episodios. Pero yo creo que el más gracioso fue un perro muerto que hicimos una vez en el Inchi Winchi. A ver, pero cuenta más detalles porque no es menor. Veníamos de jugar fútbol. Eso ya está grande, ¿eh? Ya está grande. Eso fue ayer. Yo no sé. No, 15 años de haber tenido yo. Veníamos a jugar fútbol en San Carlos. Ni siquiera tomamos copete. Tomamos bebidas. Éramos chicos. Y nos atendieron mal. Nos atendieron de mala gana y todo. Y en un momento dijimos, ah, chavo, no pensamos pagar por esta atención malísima. Se lo merecían, se lo merecían. Sí, se lo merecían. Tampoco hubiera sido una cuenta muy cara. No, no creo. Pero en ese momento fue la locura que decidimos hacer. Bueno, y mi acto más vandálico que acá, quizás puedo sacar cierto repudio, cierto repudio del público. Debo reconocer que con un grupo de amigos, que hasta el día de hoy del colegio somos muy unidos, nos juntábamos siempre en diferentes casas, nos quedamos a dormir. Y nuestro fetiche era ir a robar las insignias de los autos. Y después íbamos a las ferias y las vendíamos. No. No, pero eso ya es habla de un... Mandalina. Ya es como para procesarte. Señores PDI. No es la locura del momento. Pero éramos jóvenes, teníamos 25 años. Señores PDI, señor Roberto Balcobelar, te cuesta aquí los leones con el de oro y años. No, pero eso fue también bien caro, chicos, pero maldadoso. Maldadoso. Pero bueno. Nuestra portada. Es hora de saber qué está pasando en el mundo. Es la portada clarinete en FM Tiempo. Ya, muchachos, 7 con 16 minutos y vamos con los titulares. Art Attack. Funcionarios UDI se las dieron de creativo y al estilo del programa infantil. Y en plena conferencia de prensa sacaron carteles, emplazando a Bachelet con sus propuestas no cumplidas. Demostrando que no solo tienen mente de niños, sino que también actúan como ellos, destacar y aplaudir que los carteles no tenían falta de ortografía. Bravo. El pájaro canta hasta morir. El heredero de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, aseguró que será el próximo presidente de Venezuela. Según él, un pájaro de mal agüero lo habría visitado con el nombre de Chávez y lo estaría ayudando. Señor Maduro, a pesar de ir punteando, no es bueno hablar antes de la batalla. No vaya a ser que en vez de presidente quede como espantapájaros. ¡Cro! ¡Cro! Dos strippers argentinas habrían mencionado más de la cuenta a seis estudiantes de la UTA. La esperada fiesta de bienvenida de la Universidad de Tarapacá de Arica tuvo una calorada noche donde no solo se veían ojos chicos, sino que también blancos. Mis colitas, piernas y pechugas fueron el carapé de la noche que al parecer terminó con un happy ending para seis estudiantes en el escenario de la discoteca Soho, la UTA. Papito, papurri, papá, Belén está embarazada. Así es, Belén Hidalgo hace tiempo que se había ido a negro y no hacía ruido, pero la excuñada del presidente habló y comentó que será madre de un hermoso niño junto a Pablo Ortega. Todo el éxito y esperamos que nos salga a Miguelito. No sean tontos, hablamos del pequeño delincuente. Y por último, apareció, sí, apareció el Barcelona de Ivo Asay sin Alexis en la cancha. Un desteñido Barcelona sufrió para derrotar al Paris Saint-Germain con un gol de Pedro. El cuadro de Villanova logró el empate a uno y los pasajes para la siguiente fase. Hay que destacar que hace tiempo no veíamos a este equipo jugar como él. ¡Cule! Estamos tratando de comunicarnos con Andrés Rillón, Don Pío. A eso vamos ahora. Y en el clarinete también tenemos gente que piensa. Es hora de observaciones al borde de la cancha con Andrés Rillón. Andrés Rillón, Don Pío. ¿Pinino, me escuchas? Sí, peluche. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. Aquí están la cucaracha y el cucaracho que te querían saludar. Ah, eh... Tengo ganas de que conversemos entre los cuatro o tres. Bueno. Bueno, tenemos que juntarnos a almorzar un día, ¿o no? Claro, para cucaracharnos. Cucaracharnos, sí. Podemos bailar la cucaracha también. Sí. Mira, empecé a juntar las cartas con Margaret. Ah, las cartas que le enviabas a Margaret Thatcher, la dama de hierro. Claro, entonces todas están bañadas de una intimidad explícita o implícita. Qué interesante. Eh, eh... Por ejemplo, tomo al azar. Ya. Quería, Margaret, no voy a poder mandarte por un buen tiempo almejas ni choros zapatos. Llegó el cólera. Y saberte deshidratada, mi amor, no podría soportarlo. Ni quiero imaginarte yendo al baño una y otra vez. Vas a tener, vas a tener que contentarte con sardinas enlatadas mientras nos liberemos de la peste. Un romántico. Un romántico, ¿no es cierto? Muy romántico. Yenso y se atraco de almejas que nos pegamos en los filos. ¿Cómo te chorreaba, linda, el agua salina del molusco? Y Dennis decía, recuerda, mucho bueno. Dennis debió ser un marino solitario que solo se sustentara de la pesca propia. Cuéntame más cómo lo está pasando y qué ocupa tu tiempo libre. Quiero detalles pormenorizados. Lo principal que se ha dicho, los remenarios, bueno, bueno, después, otra carta. Y ahí sigue. Muy romántica, muy romántica la carta esa. Todas están cargadas, romanticismo. Y erotismo. Quería, Margaret, otra vez, por segundo día consecutivo, mi pluma y tú. Frente a frente. Mi pluma y tú. ¿Te suena romántico? Tú y mi pluma. ¿Mejora? Parece que no, ¿no? Es preferible la primera. Musicaliza fluidamente. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué cartas en dos días seguidos dirás? Si nuestra relación se sostiene por escritos esporádicos. Porque el cambio de ritmo es bueno, rubia cita. Quien no cambie, que no, quien no cambie a la mula, no la hace caminar. Y se creó los guasos. Y porque necesito hablarte al pulso de mis propios latidos, para que todos ellos se almacenen en tu saber, se esculpan en tu alma, esculpir el alma. Si útico, es posible, pero esa es la idea. No, yo lo aplaudo. Sí, bravo, bravo. Pirino, lo romántico que puede llegar a ser. ¿No has pensado en publicarla? Mira. Ah. Si no has pensado en publicarla. Qué bien lo pasamos en abril, Margaret. Salvo lo del plúrigo o la leche de cabra. Todo lo demás sobrepasó las expectativas. Lo único que te pediría es que no comas con la boca abierta las ayullas. Sé que lo haces por lujuria, pero no te asientas. Te espero el 10. Pues, ojalá otra vez nos sorprendas a todos con tus despistas, desvariales, de vestimenta. Ah, perfecto. Me imaginé a la ama de hierro masticando la lluvia y me imagino que debe ser bastante sexy. Mucho puede ver. Hasta la guerra de las Malvinas íbamos incontenibles. ¿Quién nos atajaba? ¿Qué se nos interponía? ¿Denes? Imposible. ¿Cuántas veces me dijiste, no me celes con un florero? La actual tercera política que la gente la malinterpreta no tiene otro origen que nuestra tambaleante situación, ¿no es cierto? Ha bajado casi 20 puntos en las encuestas, pero insistes en seguir adelante como si tal cosa. ¿Qué te costaría llamarme por teléfono o enviarme una esquela para intentar la tan valorada explicación que nos debemos? ¿Qué lindo, qué lindo, qué lindo, yo creo que porque están muy buenas las cartas, tú nos podrías en los días siguientes seguir leyendo más cartas porque la verdad es que nos inspira a ser cada vez más románticos y sensuales. Claro, porque todavía no la queman, ¿no? Dicen que todavía no. Aquí con esto termino. A ver, la última. Es por celo, ¿ah? Ya. Me duele decírtelo, pero esto es terminante. O te vistes de mujer árabe cuando salgas al extranjero. Esto es con el rostro cubierto y una túnica envolvente del cuerpo entero. O lo nuestro no sigue. Habla con la reina para que te autorice. Dile que en esto se te va la felicidad. Que eso es cierto. ¿O no? No, maravilloso. No, espectacular. No, si mira, me salen las lágrimas. No, si. Es muy fuerte la pasión. Es muy fuerte la pasión. No, y además que en tiempos difíciles y todo y se nota que la pasión se mantuvo siempre increchendo, ¿no? Increchendo, crechendo, crechendo. Yo ahora, quemadita y todo, le haría cositas. Bueno, Pinino. Pero antes de despedirlo, mira, acá Carlos Villanueva dice, que es un saludo para Pinino, que dice, ayer en televisión Firulete se acordó de las largas conversaciones que mantenía con Pinino. Ah, mira, ¿viste? Firulete se acordó de ti. ¿Aló? ¿Dónde? Tanto tiempo que no lo veo. En la televisión. Estuvo ayer en pantalla invitado y se acordó de las conversaciones que mantenía con Pinino. Bueno, usted ahí cuando estaba con Margaret Thatcher, Firulete, ¿le tenía también alguna mujer a Firulete para salir los cuatro o no? No, yo, lo de las Thatcher era un secreto mío. ¿De Estado? Por eso me fui a Olmue, pues. Ah, perfecto. Claro. Discreción ante todo. Discreción ante todo. Y por eso terminó vitiéndose de árabe. Claro, para salir oculta. Bueno, Pinino, nos tenemos que ir a comerciales, así que... Váyanse nomás a la punta del cerro. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, Andrés Rillón, Don Pío. Y nos vemos mañana, como todos los días, en el clarinete. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos. Gracias, Pinino. Chao. Antes, saludar a Sonny, nuestro auspiciador, y que hoy nos saluda con Action Cam de Sonny. Vive tus mejores experiencias y deportes extremos con la nueva Action Cam de Sonny. La única con estabilizador de imagen para que vivas tus deportes en plena acción y sin movimientos. Action Cam de Sonny, única y extrema. Vamos y volvemos en el clarinete. Grande, Sonny. Espéranos unos minutos, recargamos el café y volvemos con más noticias y entretención. En el clarinete, el programa levanta muertos de FM Tiempo. Ya estamos de vuelta con el clarinete. Noticias, deportes y música en FM Tiempo. Los clásicos de tu tiempo. Ya muchachos, 7 con 32 minutos. Seguimos totalmente en vivo acá en clarinete. El clarinete. Recordá nuestro Twitter, arroba clarinete FM. Ya se viene Mauricio Pinilla. ¿No es cierto, Manuel? En cualquier minuto nos contactamos desde Italia con Pinigol. Vamos a leer un par. Me parece lo que dejó la jornada de ayer, entre otras cosas, por ejemplo, la clasificación de Barcelona y de Juventus a las semifinales de la Champions, el sorteo. Porque mucha gente pregunta qué viene ahora, se juegan los equipos del mismo país, cómo se sigue jugando el campeonato. No, hay sorteo este año, a diferencia del año pasado, donde el cuadro quedó armado en cuarto de final, ahora se juega cualquier cosa. Puede ser Real Madrid con Barcelona, los equipos alemanes entre ellos, puede pasar cualquier cosa. Recordemos que además Borussia Dortmund y Real Madrid son los otros semifinalistas. Así que eso por un lado y por el otro, Copa Chile, ayer se jugó la primera semifinal y la Católica le ganó a Cobreloa y va a estar definiendo el título. Recordemos también que la UC es el actual campeón de este campeonato. La otra semifinal se juega la próxima semana porque la U hoy va a jugar Copa Libertadores. Va a tratar de ir por el milagro con Deportivo Lara. Tiene que ganar, o en realidad tiene que remontarle siete goles de diferencia que tiene con Newell's. Y Darío Franco no llevó a los mejores jugadores de la U, a los titulares por lo menos, así que se ve bastante complicada la cosa. Es como que cambió el lema de la U, lo damos vuelta, se transformó a, lo dejamos votado prácticamente. Totalmente, totalmente. Y una pena porque la verdad es que un torneo que mientras uno tenga posibilidades matemáticas, creo que tiene que lucharlo hasta el final. Han habido casos de remontadas importantes y no se veía tan descabellado golear a un equipo venezolano eliminado. Y Olimpia, jugando de local, con la posibilidad de quedar bien arriba en la tabla de los primeros, uno pensaba que también podía ganarle a Newell's. Pero bueno, Darío Franco no hizo ese análisis y creo que le puede costar caro a futuro. Oye, me llama la atención, lo primero que hablabas, Manuel, con respecto a lo de la Champions, dos equipos alemanes, dos equipos españoles. Pudo, pudo haber sido tres equipos españoles, pero ya sabemos lo que ocurrió en el partido de Málaga-Dormund. Y ayer un Barcelona irreconocible. Ahí yo te creo, y como lo titulábamos hoy día, el Barcelona de Ivo Asai en Colo-Colo, porque nunca, o sea, no nunca, hace tiempo que no se veía la gente pedir la hora, un Barcelona jugando tan mal, sin idea, y de verdad que mereció pasar. Fue el Paris Saint-Germain, a mi juicio. Sí, fue un muy buen partido del equipo de Ancelotti, que es este técnico italiano que dirige el Paris Saint-Germain. Y un Barcelona, como tú decías, que no jugó a nada raro, muy raro es jugar tan mal al Barcelona. De hecho, la figura del partido creo que fue Víctor Valdés, el arquero del Barcelona, que por primera vez fue la figura de su vida, creo yo, de su equipo, porque siempre alguien brilla arriba y tiene que ganarse el premio. Pero bueno, ingresó Messi, un Messi claramente disminuido, un poco lesionado. Eso al límite, al límite de volver a tironearse, tiene un problema muscular Messi. Pero en la que tuvo, la supo hacer, se pasó a lo típico, tres rivales, dejó a Villa bien ubicado para pivotear a Pedro y sacaron un empate a pura individualidad. No a lo colectivo, a lo que siempre juega Barcelona, pero avanzaron y da lo mismo. Sabés que creo que, para lo anímico de ellos, para la parte mental, es bueno tener una clasificación así, digamos, sin lucir, porque están acostumbrados a lucir y a pasar muertos de la risa. Y esto también les sirve. Manuel. Sí. Te cuento que ya tenemos al gran Mauricio Pinilla en línea desde Italia. Mauricio, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Todo bien? Gracias. ¿Y ustedes? Bien, bien. ¿Todo bien, Mauricio? Acá te saludan Roberto Fancobelard, Manuel de Tesanos y Sebastián Puga. ¿Todo bien? Hola, un abrazo. Un abrazo a todos. Sí, sí, todo bien. Aquí estamos. En el club. Para partir, ¿qué hora es en Italia? 20 para la una. Ah, ya. Estamos bien. Sí, conté de almuerzo. Relajado. ¿Manu? Sí, vamos. Sí, me contaba Mauricio, mientras estábamos preparando la entrevista, que estaba en terapia. ¿Vaya a poder jugar el fin de semana, Mauricio? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que recibí un golpe en el pie. Tenía un poquito inflamado, pero terapia para desinflamar un poco la zona, pero nada de grave. Entrenando normal, así que... Bien. Lindo partido el fin de semana contra el Inter. Lindo partido, sí. Lindo partido. Mauricio, bueno, ¿cómo estás ahí en el Cagliari? Me imagino contento. Tuve la oportunidad de comentar el partido el fin de semana con Catania. Ahí te tocó retroceder bastante, crear fútbol para tus compañeros. Tuviste una ahí en el segundo tiempo, en un contragolpe, que te la acomodaste para la zurda, no le pudiste pegar bien, pero bueno, se ve un equipo que, digamos, ha hecho una buena campaña. Están ahí en mitad de tabla, con Sau y con Ibarbo. Te vi bastante cómodo arriba. ¿Cómo te has visto tú? ¿Cómo valorías tú este año, esta temporada, en realidad, en Italia? Bueno, bien. Bastante... Al principio estuve con un poquito de problema físico y no pude rendir lo que me esperaba, pero estoy terminando muy, muy bien el campeonato. He hecho ya siete goles este año entre campeonato y Copa Italia. El equipo de nosotros, sí, es un equipo bastante organizado. Fútbolísticamente estamos haciendo un gran campeonato. Pese a todas las dificultades que hemos tenido, estamos sin estadio, estamos jugando este fin de semana, hacemos de local en Trieste, así que ha sido un año bastante difícil para el equipo, pero hemos reaccionado muy bien, hemos hecho un lindo campeonato. Estamos ya en esta tabla, estamos décimos y esperamos terminar este año de la mejor manera. Nos quedan siete partidos para tratar de aspirar a alguna posición más alta. Mauricio, tú comentabas el tema de jugar sin público, qué raro eso, ¿no? ¿Fue porque ustedes lo sancionaron en un partido y no cumplió el club? Que le metieron una sanción tan dura, porque no han jugado con público prácticamente en toda la temporada y eso sí que te da una tremenda ventaja. Lo que pasa es que es una historia súper larga, porque nosotros teníamos el estadio comunal de Caleri, que era el Santelía, y ese estadio ya después no estaba disponible para el ingreso de todo el público, por ende jugábamos solamente con dos tribunas y el presidente con el comune de Cuartu, Cuartu Santa Elena, organizaron la construcción de un estadio nuevo y nunca dieron el ok para que entrara toda la gente, por ende a veces nos tocaba jugar solamente con los socios, que jugábamos con cinco mil personas, jugábamos solamente tres partidos en el estadio lleno, después lo cerraron otra vez, lo clausuraron, y al final se hizo un problema gigante ahí, y nos tocó jugar casi siete o ocho partidos sin público, de los cuales ganamos seis. No sé qué tan perjudicial fue, pero... Sí, yo tenía que celebrar el último pole que le hiciste a la Fiorentina con un grupo de tipos que se asoman ahí, que se juntan todos a alentar desde afuera, desde la calle, es muy gracioso. Sí, lo que pasa es que ellos hacen como forma de protesta, los hinchas se van afuera del estadio y se juntan diez mil personas, quince mil personas afuera del estadio, entonces era bien extraño terminar el partido, ni vamos a celebrar con los hinchas afuera del estadio, donde estaban los estacionamientos, entonces era... Bueno, una situación nunca antes vista, pero bueno, se habla mucho acá en Italia, así que esperamos que se resuelva lo antes posible para poder volver a jugar con nuestra gente. Ya este año va a ser difícil, porque más o menos están programados todos los partidos en Trieste, que está de la otra parte de Italia, y lo duro a nosotros es tener que agarrar todos los fines de semana un avión e ir a jugar a 1.200 kilómetros de Cali. Oye, Mauricio, hay que destacar también en el lugar que vives, que hay unas playas bonitas, buen clima, me imagino que también disfrutas de eso y las muchachas disfrutarán de tus tatuajes. ¿Cuántos tatuajes ya hay en tu cuerpo? Es algo que me intriga. Sí, en realidad es hermosa, hermosa acá, la Cerdeña es maravillosa, tiene unas playas espectaculares, el clima es muy bueno, las temperaturas no son bajas, se viven muy, muy bien, mucha tranquilidad, así que se disfruta. De los tatuajes ya perdí la cuenta, tengo bastante, así que por el momento no tengo pensado hacerme más, pero tengo unos más de 30 por lo menos. 30. Mauricio, son las 7.41 acá en Chile, estamos hablando con Mauricio Pinilla, te quería hacer una pregunta, ¿juegas FIFA 13? No, la verdad que no, a veces, de vez en cuando, pero no tengo mucho tiempo porque tengo tres hijos y él me la llego a la casa, estoy bien ocupado con ellos y en realidad trato de ver un poco de fútbol en televisión y el resto lo dedico a ellos porque tenemos una señora que nos ayuda, pero el resto del tiempo son, te dan mucho trabajo los tres pequeñitos. ¿Qué edad tienen? Tiene una cumple ocho ahora, Agustina tiene ocho, Matilda tiene dos y medio y Mauricio cumple un año ahora el 14. Mauricio, recién decía que aprovechas de ver fútbol en tus tiempos, cuidas a tus niños, me imagino que has visto esta campaña de la Universidad de Chile, esta nueva Universidad de Chile con Franco. Sí, sí, yo sigo a la U, todos los partidos trato de verlos todos, es que no me toca muy tarde, tengo que entrenar temprano, lo trato de seguir por internet, lo veo todo, así que no ha sido la campaña espectacular que fue los años anteriores, pero lógicamente hay un cambio de técnico, hay un cambio de proyecto, cambio de jugadores, sabemos que en Chile suele suceder que cambian plantel constantemente por el tema de la venta de los jugadores, salen jugadores jóvenes y se van muy rápido al extranjero, por ende el sistema no obliga a no poder mantener esta estabilidad futbolística como quizás se puede hacer a veces en Europa, donde llegan jugadores que se mantienen por largos años en el club. ¿Esa crees que ha sido la clave? ¿Crees que Azul-Azul, por ejemplo, se ha equivocado en los refuerzos? Te voy a contar mi postura, yo lo he visto como lo que decías tú, parte de un proceso natural, de que los equipos sudamericanos salen figura y los compran rápidamente en mercados más poderosos, pero la U me parece que invirtió, o sea, no sé, dos millones de dólares en Morante, un millón en Sibeli, una cifra similar en Videla, el volante central, o sea, se puso plata, algo, unas cifras raras para nuestro fútbol, pero a lo mejor no le apuntaron por distintos motivos, lesiones, adaptación, ¿tú compartes por ese lado o crees que se han hecho mal las cosas? Sí, lo que pasa es que a veces no siempre se le achunta con todos los jugadores, de repente se hacen inversiones que quizás yo invertiría más en los jugadores jóvenes del club, creo que hay una calidad tremenda en los jugadores que van saliendo de la cantera del club y quizás a veces en vez de invertir tanto en jugadores extranjeros sería mejor dedicarlo al crecimiento de nuestros mismos jugadores dentro del club, pero como te decía, de repente puede ser una decisión acertada o no, un jugador de repente puede rendir o no, el jugador no se adaptó, aunque si no se pone en discusión sus cualidades, de repente llegan a un club, llegan a Chile y no se logran adaptar, es difícil, no hay llegar y pasa en todos lados, acá de repente hacen inversiones de jugadores de 15, 20 millones de euros a nivel mundial y jugadores que no andan en un club y no andan, entonces no es un tema que sea extraño para el fútbol. Mauricio, recién estábamos comentando el momento que vive esta Universidad de Chile que es muy distinto con el momento que vivían con San Paolo y actual técnico de la selección chilena. Mi pregunta es la siguiente, Mauricio, situación hipotética, ya vienes y quieres volver a Chile, extrañas a Chile, ya cumpliste tu ciclo en Italia, pero por esas cosas de la vida la Universidad de Chile no te quiere y te quiere Colo-Colo. ¿Jugarías con la camiseta de Colo-Colo, sí o no? Ninguna posibilidad. Me retiro, me retiro. ¿Y la de Católica? Menos. No, tampoco, no menos, pero tampoco. Oye, Mauricio, ¿cómo voy a hacer eso? Sería como pegarle a mi mamá. Oye, yo te quería sacar un poco del fútbol y también hacer una comparación entre el fútbol chileno y el italiano porque acá por lo menos en Chile y esto es una pregunta que le interesa mucho de nuestras radioscuchas, acá en Chile tú en nivel de regio estás por sobre la media del jugador chileno. Sin embargo, en Italia diríamos que podría estar de la media para abajo. ¿Cómo es ese cambio y se ha afectado en tu psicología? Yo creo que estoy de la media para arriba, tú no sabés cómo me da. Qué bien. Aparte, el sudamericano es bien llamativo acá, realmente los más feitos tienen más arrastre. Sí. Yo no sé, en mi casa no lo sé porque yo soy casado, no puedo mirar para el lado, nada, así que tengo una maravillosa esposa y ella me elogia siempre, así que con eso me basta. Con eso te basta y te sobra. Ya que has mencionado mucho a tu esposa, me gustaría, Mauricio, que nos confiese ¿quién gasta más plata en la moda, tu esposa o tú? En la moda, ay, yo creo que, bueno, hacemos shopping juntos, entonces, una vez que decidimos salir y comprar, lo hacemos juntos, pero yo creo que, no, yo creo que yo soy más gastador que mi señora. Perfecto. Sí, las mujeres, además con hijos se ponen muy responsables. Mauricio, oye, bueno, estamos hablando con Mauricio Pinilla desde Italia y yo, Mauricio, estaba viendo tus clubes que has pasado por un montón de fútbol, estuviste en Chipre, en Escocia, fútbol, digamos, más raro para nuestro, para los futbolistas chilenos en general, pero también en España, en Italia, en muchos clubes, ¿cuál dirías que es el peor error que cometiste así en cuanto a club, en cuanto a fútbol que te fuiste y cuál es el que más recuerdas con cariño de todas estas experiencias? También estuviste en Brasil, en Vasco de Gama. La verdad que recuerdo todos los lugares que estuve con cariño porque siempre tuve una muy buena relación con la gente que trabajé, creo que ellos se portaron súper bien conmigo, fui yo el que no respondí en algunos casos, entonces soy más culpable yo que los clubes que viví, pero con todos, todos con mucho cariño, de hecho estoy en Chipre, todavía hablo por teléfono con el presidente del club, tengo una relación excelente con algunos compañeros, en Escocia también, tengo contacto con gente de allá, entonces yo creo que todas las experiencias, a veces quizás no fueron las mejores experiencias futbolísticas, pero fueron experiencias de vida importante, experiencias que me dejaron otras culturas, otras lenguas, entonces lo tomo todo súper positivo porque creo que todas esas cosas me sirvieron para madurar, para hacerme grande, para poder afrontar el último periodo de mi vida y de mi carrera con muchas madurez. ¿Te costó eso? Tú hablás de algunos errores que cometí, justamente eso que a lo mejor te vino muy fuerte toda la fama, tú tenías... Mira, yo te voy a contar una cosa, cuando yo estaba empezando, empezamos juntos porque tú estabas jugando para la selección sub-16 en el Mundialito de la Católica, no sé, ¿te acordás? Y tenías pelo largo en esa época. Sí, sí, jugaste. Jugaste contra el Baylor Cusa, hiciste 3 o 4 goles, 6-4 creo que perdió Chile y tú hiciste todos los goles y yo decía este cabro, este cabro y bueno, y se fueron dando las cosas, todo empezó muy rápido para ti, estuviste en Italia, en el Inter, nada menos que fue, si no me equivoco, el primer equipo que te fichó, después te enviaron a préstamo, pero a lo mejor y tú lo decías, no sé, me gustaría que tú nos explicaras qué sentiste que te pasó y qué es lo que ha cambiado ahora que como que desde llegaste al groseto empezaste a recuperar lo que se esperaba de ti, digamos. Sí, lógicamente, en realidad yo siempre lo he dicho, yo nunca le doy culpa a nada, o sea, creo que a millones de jugadores le ha llegado la fama fuerte, el dinero y todo y a veces uno sabe organizar qué es las cosas, lamentablemente viví un periodo negro, casi dos años sin jugar, prácticamente, siempre estaba con contrato, pero sin jugar, sin poder devolver esa confianza a los clubes en los que estaba por equis motivos a futbolísticos, que no era profesional, no me dedicaba cien por ciento a la actividad y a veces encontré un poco perdido, creo que perdí la brújula en ese tiempo y después cuando me vi bastante complicado que las posibilidades de jugar eran escasas, me mentalicé, dije, tengo que cumplir mis sueños desde niño, tengo, tenía en ese tiempo veinticinco años y he tirado todo lo que había hecho desde los siete o ocho años por la borda, por lo tanto, dije, esto no puede ser, esto es una lucha que ha hecho con mi familia, una lucha que he hecho yo desde pequeño y todavía tengo la posibilidad, así que quise empezar desde cero, tenía posibilidad de ir a equipos de Serie A y dije, no, voy a ir a un equipo, quiero empezar desde nada, como decir, empezar desde abajo y ganarme todas las cosas con esfuerzo y así fue, así lo conseguí y estoy feliz de poder volver a jugar, a jugar en una gran liga, en un gran nivel y demostrar que tengo todavía mucho que darle al fútbol. Y las elecciones, me imagino también otro de los episodios que te gustaría cerrar bien, ¿no? Tener una nueva oportunidad y como juega Chile, un 9 como tú le llora al equipo. Mira, la verdad que yo después de todo lo que he vivido en el fútbol en mi vida en general, yo no le pido nada más a la vida, nada más al fútbol. Todo lo que me ha dado, me ha dado más de lo que quizás he merecido por lo que yo he entregado. Pero creo que tengo, tengo muchas cosas también que yo he entregado en la fútbol ahora, así que si se me da la posibilidad espero hacerlo como la gente espera y trabajando con tranquilidad, creo que siempre se abren las puertas en todos lados, haciendo cosas bien, siempre se van a abrir las puertas de la selección, de mejorar seguramente algún club. Me encantaría lógicamente poder volver, pero como te decía, no les fijo ya en este momento nada de la vida, tengo tres hijos maravillosos, estoy con contrato en un equipo de seriedad, estoy jugando, estoy haciendo goles y todo lo que venga de aquí en adelante, solamente agradecerle a Dios y al fútbol. Mauricio, estoy viendo una foto que ayer un tuitero subió tuyo de la Sub 9 jugando por la Universidad de Chile, estábamos viendo cuál eras tú, me imagino que de izquierda a derecha, los que están obviamente parados, eres el séptimo, ¿verdad? El quinto. A ver, uno, dos, tres, cuatro, no te creo, el más bajo. No, es súper fácil encontrarlo, yo creo que tú estás contando mal. Ah, un, dos, de derecha a izquierda, pero de derecha a izquierda. era el que dije, porque el tercero de izquierda a derecha no eres, ese gordo cabezón no. No, ese Oscar Camaño, sí, sí. Tengo la foto en la cabeza, pero todavía no la estoy mirando en este momento. era el que pensaba. Y por último, Mauricio, ¿me puede hacer una puteada en italiano? Por favor. ¿Una puteada? En italiano. Ahora va a tener a fanculo. ¡Oh! Bueno, Mauricio, ya nos estamos decidiendo y solamente quería contarte que vamos a comunicarnos con tus compañeros del Cagliari y contarles que nos contaste a nosotros que era el más regio del equipo para ver también qué opinan ellos. Ellos lo saben, ellos lo saben, ellos lo saben. Bueno, Mauricio Pinilla ya estaba acá en el clarinete FM Tiempo y nos tenemos que ir, nos tenemos que ir porque nos tenemos que ir a la portada. Vámonos con un canto. A ver, un cántico de la U que te sepas, Mauricio. El que más te guste. El que más te guste. Ahí sí. Bueno, Mauricio. El facha. El facha. El facha. Bueno, Mauricio, un agrado hablar contigo. Muchas gracias. Grande Pinigol. Grande Pinigol. Igual con ustedes. Y nosotros en clarinete. Un abrazo grande. Bueno, chao, chao. Bueno, nosotros en clarinete acá nos vamos a la portada para terminar. Perfecto. Es hora de saber qué está pasando en el mundo. Es la portada clarinete en FM Tiempo. Cinco para las ocho de la mañana. Comienza a terminar un nuevo capítulo de clarinete pero nos vamos bien informados. Art Attack. Funcionarios UBI se las dieron de creativo y al estilo del programa infantil y en plena conferencia de prensa sacaron carteles emplazando a Bachelet con sus propuestas no cumplidas. Demostrando que no solo tienen en mente de niños sino que también actúan como ellos. Destacar y aplaudir que los carteles no tenían falta de ortografía. El pájaro canta hasta morir. El heredero de Hugo Chávez Nicolás Maduro aseguró que será el próximo presidente de Venezuela. Según él el pájaro de Malagüero lo habría visitado con el nombre de Chávez y lo estaría ayudando. Señor Maduro a pesar de ir punteando no es bueno hablar antes de la batalla. No vaya a ser que en vez de presidente quede como espantapájaros. Dos triper argentinas habrían metoneado más de la cuenta a seis estudiantes de la UTA. La esperada fiesta de bienvenida de la Universidad de Tarapacá de Arica tuvo una colorada noche donde no solo se veían ojos chicos sino que también blancos. Mis colitas, piernas y pechuga fueron el canapé de la noche que al parecer terminó con un happy ending para seis estudiantes en el escenario de discotec Soho. UTA que lindo. Papito, papurri, papá Belén está embarazada. Belén Hidalgo hace tiempo que se había ido a negro y no hacía ruido pero la ex cuñada del presidente habló y comentó que sería madre de un hermoso niño junto a Pablo Ortega. Todo el éxito y esperamos que no salga a Miguelito. No sean tontos. Hablamos del pequeño delincuente. Apareció, sí, apareció el Barcelona de Ivo Basay. Sin Alexis en cancha un detenido Barcelona sufrió para derrotar al Paris Saint Germain con un gol de Pedro. El cuadro de Villanova logró el empate a uno y los pasajes para la siguiente fase. Hay que destacar que hace tiempo no veíamos a este equipo jugar como él. ¡Cule! Bueno y eso es todo en el clarinete de FM Tiempo síganos en el Twitter arroba clarinete y cuando son cuatro minutos para las ocho ya nos estamos despidiendo viene Nicolás viene Nicolás Larraín con Fernando no, Fernando está en Nueva York en Nueva York y con la señora Sonia viene. Sí, oye y nos faltó el facha Pinigol habló con el clarinete en la portada. Sí, eso es lo tituló él lo tituló él. Bueno, nos despedimos con Action Cam de Soni vive tus mejores experiencias y deportes extremos con la nueva Action Cam de Soni la única con estabilizador de imagen para que vivas tus deportes en plena acción y sin movimientos Action Cam de Soni única y extrema nos vamos saludos al cumpleañero Michi Much que está en Mendoza y nosotros nos vamos chao Roberto chao Manuel de Buenos Aires chao